Lázaro fue emigrante, ha sido instructor en la elaboración de artesanías, pero actualmente, ya por cuenta propia, tiene un rudimentario espacio en la carretera Morelia-Purándiro, donde fabrica canastas, cestos, canastos para las tortillas y petates. Explica cómo corta las tiras del carrizo para la elaboración de una canasta. Estamos tratando de hacer las tiras para hacer una artesanía. ¿Qué artesanía? Una canasta, un canasto de carrizo, es lo que estamos tratando de hacer ahorita. Todo esto se deriva de un carrizo nada más, como este. Un carrizo como este, como este, este el carrizo. De este tenemos que partirlo a la mitad y así, para hacer las tiras que se necesitan. ¿La baja que utiliza, a ver, qué tipo es? Es un cuchillo, es un cuchillo normal, nada más que afilado para esto. Ahí, en su espacio, nos explica que a veces se arrebanan los dedos al cortar el carrizo, pero ya tiene callo. Explica también que por día hace dos canastas solamente. ¿Ya tiene usted mucha práctica? ¿No se corta? Sí, sí, en veces sí nos cortamos, bastantes. Sí, pues duele bastante. Ya, pero ya está. ¿Están cortidos? Ya, mire, todas las cortadas aquí se ven, pero ya. Ya se hizo callo de tanto tiempo que tenemos trabajando en esto, ya tenemos bastantes años. ¿Cuántos? No, pues desde que, esto ya viene de familias, ya de mis abuelos, mis padres también, hacían lo mismo, ahora les sigo yo. Una canasta cuesta 50 pesos y a veces solo vende una o dos. ¿Cuesta una canasta si es redituable? Para los de fuera cuesta 50 pesos la canasta, aquí vienen a los que llevan a vender por allá y les damos otro precio ya, les damos precio de mayoreo. ¿A los revendedores? Sí, los revendedores. No es la vez que saca más de 100 pesos al día, pero no hay otra opción. O sea que todo el tiempo ya hemos tratado de que nos salga pues de menos los 100 pesos al día, para que no se vea tan mal esto, pues si vendemos una canasta para un turista, pues se la damos en 50 pesos, ¿verdad? Y dos canastas ya son 100, entonces si vienen otros, en veces no sacamos el día 100 pesos, pero no tenemos de otra, no sabemos hacer otra cosa que artesanías. Nada más, y hacemos artesanías para que, rara es la vez que nos sale más de 100 pesos. Luego también explica el proceso de la elaboración de la canasta y de dónde obtiene la materia prima, ahí mismo la saca del cerro. Después de hacer estas varas, ¿qué sigue? De hacer estas, las tiras, tenemos que sacar una cosa que nosotros le llamamos armazón, le llamamos el armazón para hacer la base. Ahorita ya no tardo en, ya no me quedan nada más esta y otra y voy a empezar a hacer la base. Las tiras pues, otras como tiras, pero más anchas. ¿No se necesita que esté seca totalmente las tiras o se seca con el proceso? Con el proceso se van, se van secando, de hecho seco no, seco seco no se puede trabajar. Se secan ya cuando están terminadas. Exactamente, cuando están terminadas es cuando ya se seca el... Se necesitan frescas para que se pueda tejer. Es más, fresco se puede tejer más rápido pues, y se puede trabajar mejor. ¿Y de dónde trae el carrizo? Aquí mismo lo conseguimos. ¿Lo siembran, es silvestre en el cerro? No, lo siembra mucha gente aquí, si ven ahí enfrente... ¿Aquí atrás, atrás de usted hay carrizo? Hay carrizo, ese lo siembra mucha gente para venderlo, a nosotros nosotros lo compramos. Y así nos lo venden por docenas. Sí. Entonces también, siempre, todo el año, todo el año hay carrizo. Cuando pasan turistas, a ellos les venden las artesanías, y cuando no hay, a los revendedores. Un canasto para las tortillas cuesta 35 pesos, un petate 75 y una canasta 50. Ahí está siempre, todos los días del año, desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche. Dice que no sabe hacer otra cosa, y menos en los tiempos actuales. Si hay turistas, a los turistas, y si no, pues... Viene mucha gente a comprar artesanía por mayoreo, de otras partes, y a ellos son los que les vendemos la artesanía. Aquí hay otra persona que tiene un taller de la Sadorna, también él no sabe comprar bastante artesanía. Dice que a usted no le ayudan de la presidencia municipal de Huandacar. No, no, no recibimos ayuda de allá. ¿Quién sabe por qué será? No, es que no tiene dinero el... A otros sí, ¿no? Quizás a otros sí. Hay otro taller más allá adelante que a ellos sí les ayuda el gobierno, o sea, el municipio. Pero a mí no todavía, hasta ahorita no. En ocasiones, Armando Lázaro no vende ni siquiera 100 pesos por día, aquí en su puesto, en la comunidad de Capacho, en la carretera rumbo a Huandacareo. Sin embargo, dice que no tiene otra opción para dedicarse, y sobre todo para subsistir. Humberto Castillo, para Noticieros, Nuestra Visión. Humberto Castillo, para ¿no? ¡Humera! Gracias por ver el video.